Para Marc Carián no suena a justificación, pero lo mal que se viene desarrollando el campeonato nacional trae como consecuencia que la selección tampoco camine bien ni en los partidos amistosos. Pagamos el alto precio de un campeonato que no nos entrega jugadores con ritmo. Lo que estaba mejor fue con tres partidos, entonces hicimos lo posible por tratar de mantener una estructura y por tratar de hacer algunos experimentos, que lo reconozco, no me salieron bien y asumo la responsabilidad totalmente. El DT de la selección afirmó que el mal del balompié peruano no se acabará con una clasificación mundialista si no se cuenta con un buen trabajo planificado para salvarlo de la crisis que hoy vive. Nunca hemos mentido, siempre hemos dicho que somos últimos en América. Si logramos clasificar al Mundial y no hacemos las reformas estructurales que el deporte, la educación física y el fútbol paraguayo necesitan, el fútbol peruano, perdón, pido disculpas, si no hacemos las reformas que el fútbol peruano necesita, de nada va a servir ni un partido perdido ni un partido ganado. Para el mago el trío Crema que jugó en Arica sacó una nota aprobatoria. Lo vi bien a los dos, creo de todas maneras que la figura del equipo fue Toño. Toño hizo el gran partido que demostró que es el mejor recuperador que tenemos.